Quiero mucho, dulce amor mío, que yo por siempre te adoraré. Yo con tus besos, y tus caricias, mi sufrimiento, acallaré. Quiero mucho, dulce amor mío, que yo por siempre te adoraré. Yo con tus besos, y tus caricias, mi sufrimiento, acallaré. Cuando se quiere, de verdad, como yo te quiero a ti. Vivir, es imposible, mi cielo tan separado. Vivir, tan separado. Vivir. Vivir, cuando se quiere, de verdad, como yo te quiero a ti. Vivir, es imposible, mi cielo tan separado. Vivir, tan separado. Vivir, cuando se quiere, de verdad, como yo te quiero a ti. Vivir, eres imposible, mi cielo tan separado. Vivir, tan separado. Vivir. 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 ¡Gracias!